Bien, el motivo de estar aquí es colaborar con todo lo que se haga en contra de esta barbaridad que es la existencia misma de los centros de internamiento de extranjeros, desde el mundo de los abogados y desde el mundo del derecho, porque esto es una vulneración clara de los derechos humanos por más parches que queramos ponerle. Es decir, lo que estamos viendo es que el reglamento que se está aprobando tiene una intencionalidad o una filosofía que es la de garantizar el internamiento, no garantizar los derechos de la persona que está sometida a ese régimen. Un CID es un campo de concentración, lo que pasa es que en lugar de para exterminar a la gente, para expulsarla. La integridad física y psíquica, en los CID hay muchísimas denuncias de malos tratos y son denuncias consistentes, hay abusos como en toda situación de privación de libertad y este que era un tema crucial no se aborda la prevención, seguimiento y control de los malos tratos. En sí mismo, que tengamos mecanismos, no sirven de nada si no hay una sociedad civil fuerte, si no hay colectivos, si no hay personas fuertes, que es el verdadero mecanismo de control. Que estemos mirando lo que pasa dentro de la privación de libertad y que estemos denunciando con fuerza y con rigor lo que pasa. El objetivo, al menos el mío y creo que de todas, es de que queremos cerrar los CIEs. O sea, queremos acabar con los CIEs ya. Lo que pasa es que mientras sigan existiendo lo que no vamos a tolerar es que se produzcan vulneraciones de derechos, torturas, malos tratos, etc. Durant la tarda, una manifestació al CIE de Zona Franca clamava en contra dels centres d'internament amb la lectura d'un manifest i accions simbòliques. Faunaid Idrisa Diale murió en circunstancias no resueltas en el CIE de la Zona Franca. Pocos días antes, Samba Martínez había muerto en el CIE de Alucho en Madrid. Estas muertes supusieron que la realidad de los CIEs saliera a la luz y llegara a miles de personas que ni siquiera conocían la existencia de los llamados guantánomos españoles. A raíz de estas muertes, centenares de organizaciones y personas salimos en todas las ciudades del Estado para exigir su cierre. Con la autoorganización y la movilización ciudadana se rompió el silencio mediático que los rodeaba. Hoy, un año después, denunciamos que no solo no se han aclarado las circunstancias de las muertes de Idrisa Diale y Samba Martínez, sino que la situación en los CIE sigue siendo opaca y continúa fomentando las vulneraciones de derechos. El Gobierno ha incumplido el compromiso de tomar medidas que garanticen los derechos de los internos y, en cambio, acaba de proponer un borrador de reglamento que, entre otros cambios, pretende simplemente transformar el nombre de los centros de internamiento de extranjeros en centros de estancia controlada de extranjeros. Cefe. En el caso particular, es la primera vez que conozco in situ el CIE de Zona Franca. Realmente, uno viendo dónde han puesto este CIE, cómo la policía, el Ministerio, ha intentado ocultar este centro de internamiento, valora mucho más toda la tarea que vienen realizando los compañeros y compañeras de aquí de Barcelona. En este momento, la principal tarea que nos ocupa es una tarea de denuncia y reivindicación, porque se cumple el primer año, el 19 de diciembre, el próximo miércoles, el primer año de la muerte de Zamba Martínez, o sea, hay una denuncia penal interpuesta por diferentes grupos colectivos que trabajamos en el tema. Lamentablemente, el juez la archivó diciendo, aduciendo, que los médicos del centro de internamiento no tenían modo de saber que ella era portadora y, sin embargo, por investigaciones de nuestros grupos, hemos determinado y tenemos las pruebas fehacientes de que a Zamba Martínez sí se le había detectado la que estaba infectada por el virus en unas pruebas que le hicieron en el centro de estancia temporal de Melilla. Por lo cual, queda clara la responsabilidad del Estado ante esta muerte. ¡Zamba Martínez! ¡Zamba Martínez! ¡Zamba Martínez! ¡Zamba Martínez! ¡Zamba Martínez! Centro de detención Huilasí. La concesión para la gestión de este centro, ubicado en Texas, fue otorgada a la empresa privada Management and Training Corporation en el año 2006. El centro tiene capacidad para 3.117 internos. ¡Al fuego! ¡Al fuego! ¡Al fuego! Bueno, creemos que es un error el que los gobiernos de la Unión Europea utilicen el encierro como intento de sistema de control de las migraciones. Se ha mostrado que es ineficaz, la gente sigue llegando y, sin embargo, se generan violaciones de derechos humanos que están bastante documentadas en muchos países de la Unión Europea.